Estamos con Claudio de la Carbonara, dirigente del subte. Claudio, contanos por qué se está movilizando en el día de hoy. Primero, acompañando a los compañeros y compañeras de pedido de PepsiCo, que están dando una enorme lucha por la reincorporación en esta columna independiente de los sectores democráticos, combativos, clasistas, del sindicalismo argentino. Obviamente, reclamando el fin del ajuste, denunciando las medidas de este gobierno que han sido siempre a favor de los más poderosos, de los ricos, y en contra de los trabajadores y los sectores populares, y al mismo tiempo, denunciando la enorme tregua que le viene dando la CGT y la CTA al gobierno, que le permite seguir avanzando con los tarifazos, con el tope a los salarios, con las suspensiones, con los despidos, con las represiones y también con las desapariciones. Por eso, una de las consignas de esta columna de la marcha es la aparición con vida allá de Santiago Maldonado. La columna de la izquierda y el sindicalismo combativo ya está dentro de la plaza. Ingresaron al grito de paro general, que es una de las demandas que exigen tanto los trabajadores de PepsiCo, como distintas organizaciones. ¡Paro, paro! ¡Paro, paro! ¡Paro, paro! ¡Paro, paro! ¡Paro, paro! ¡Paro, paro general! ¡Paro, paro general! Bueno, lamentablemente fue un acto muy corto, con ninguna noticia buena para los trabajadores. Es una vergüenza que la CGT convoque esta marcha totalmente folclórica en el marco de los despidos, en el marco de un conflicto como Pensico, que es emblema del cual no han dicho una sola palabra, ni han planteado ninguna medida de lucha para enfrentar el ajuste del gobierno de Macri y los gobernadores. Lamentablemente los dirigentes sindicales en este acto hablan de una reunión para ver si hacen algún tipo de acción, pero verdaderamente no están planteando un plan de lucha serio, que es lo que necesita hoy la clase trabajadora para frenar el ajuste, los despidos. Y creo que la necesidad de que se consulte a los trabajadores en todos los lugares de trabajo, que se hagan asambleas, y se pueda de esa manera plantear cómo se debe llevar adelante un verdadero plan de lucha, creo que es lo que no escuchamos de estos dirigentes, que ya dejaron pasar un año y medio de un ajuste brutal. Bueno, trajimos a esta plaza el reclamo por la aparición con vida allá de Santiago Maldonado, en cada movilización popular tiene que estar ese reclamo, por eso nosotros hoy vinimos acá y vamos a estar viajando con Nicolás a la ciudad de Esquel para mantener entrevistas, para formar parte de la delegación del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y para involucrarnos directamente en esta pelea, que es una pelea de todos. Gracias por ver el video.